¿Qué pasa compitruenos? Hoy os voy a enseñar un nuevo método de Shiny Hunting para Pokémon estáticos y con esto me refiero a los Pokémon que tienen un teratipo diferente o Pokémon como Spiritum que salen en puntos muy concretos y no me detengo más, vamos a darle caña Pues vamos con este nuevo método de Shiny Hunting que por cierto, muchas gracias a Joselu de mi servidor de Discord por traerme este método para que os lo pueda explicar Lo primero que os tengo que decir es que este método solo sirve como ya os he dicho antes con Pokémon estáticos con Pokémon pues como los teracristalizados o simplemente Pokémon como Spiritum ¿vale? Spiritum siempre sale en los mismos sitios, creo que hay más de un sitio pero bueno os voy a decir este para que sepáis exactamente dónde está ¿de acuerdo? Estaría entre Pueblo, Joscailu y esta playita de aquí cerca del río para que no tengáis pérdidas justamente en este punto ¿vale? y aquí tenéis pues una esplanadita donde aparece creo que la otra zona está por unas ruinas o algo así bueno, os vale este ¿vale? para el ejemplo es más que suficiente ¿y cómo lo vamos a Shiny Huntear? porque claro, este Pokémon chicos, el Spiritum solo aparece una vez al día y aunque cambiemos el día, el Pokémon no se resetea de forma normal aunque no cerremos el juego, cualquier prueba que queráis hacer estoy seguro de que no vais a encontrar cuál tiene que ser el método para hacer Shiny Hunting pues bien, yo os lo voy a explicar porque tiene un poquito de truco lo primero que tenemos que hacer chicos es derrotar a Spiritum ¿vale? tenemos que derrotarle en un combate, debilitarle y ahora entenderéis por qué vamos primero a hacerle un pequeño lanzallamas que yo creo que debería ser más que suficiente ¿what? ¿cómo? pero si le saco 50 niveles bueno, perfecto se suicida el solo, me parece bien hasta luego Spiritum y esto es increíble chicos, la magia la magia del directo y nos tenemos que ir lejos de su spawn asegurándonos de que básicamente Spiritum ya no va a aparecer ¿vale? yo creo que aquí es más que suficiente y guardamos partida después de haberlo derrotado ¿de acuerdo? esto es importante y ahora sí podemos cerrar nuestro juego y hacer Time Skip es decir, pasar al día siguiente y con esto hemos completado todo el preproceso que hay que hacer antes de poder Shiny Huntear ¿vale? pasamos al día 23 de febrero ¿por qué? porque chicos, yo vivo en el futuro así soy yo y ya abrimos el juego una vez hemos hecho esto chicos el juego tiene una partida guardada del día anterior es decir, cada vez que iniciemos el juego va a detectar que el día ha pasado respecto a cuando fue la última vez que guardamos y lo que va a hacer el juego es resetear todos los spawns que ya hubiéramos derrotado en la partida anterior ¿vale? básicamente ahí está el truco entonces, una vez nosotros ahora iniciamos el Spiritum cada vez que arranquemos el juego va a ser diferente pero si no lo hemos derrotado antes esto no ocurrirá ¿vale? fijaos, me sale el mensaje de que hay nuevas apariciones masivas todo perfecto y vamos a ver a este Spiritum lo que voy a hacer para que lo veáis es que bueno, primero no es Shiny como estáis viendo y segundo lo voy a capturar para que lo voy a hacer pues un par de veces y veáis que son dos Spiritum diferentes ¿vale? le voy a tirar directamente una pequeña Master Bola perfecto vamos a verlo nivel 49 113 de vida y vamos a ver que naturaleza tiene por curiosidad alocada ¿vale? vale, 113 de vida 103 de ataque sube ataque especial baja defensa especial nos quedamos un poco con como es este Spiritum ¿vale? y ahora voy a reiniciar sin guardar sin nada como un reset un soft reset normal y corriente y vamos a ver si el Spiritum que nos sale ahora es diferente o es el mismo y este vídeo no tiene ningún sentido muy bien aquí está nuestro segundo Spiritum y como veis tiene 118 de vida ya es completamente diferente ¿de acuerdo? vamos a ver los stats mira este le baja ataque especial y le sube defensa o sea es la opuesta esto es la magia del directo chicos y es naturaleza cauta esto lo he hecho simplemente para que veáis que los Spiritum son diferente pero el método de Shiny Hunting una vez hemos llegado hasta aquí simplemente sería cerrar arrancar acercarte a él y con que veas que no es Shiny ¡pum! ya puedes hacer soft reset estás manteniendo en esta situación una partida guardada en el pasado por decirlo de una manera y el juego detecta pues que has pasado de día y que tiene que resetear este Spawn ¿de acuerdo? y ya estaría con esto estarías forzando Spiritums diferentes constantemente ahora ¿cuál es el ratio de Shiny para este Spiritum? chicos siento mucho decirlo si no utilizáis un Bokata que no sé si influye en este caso yo supongo que sí antes de ver el Spawn supongo que influirá yo entiendo que la probabilidad de Shiny es la estándar la normal es decir uno de 4.096 ¿vale? ¿veis que no es Shiny? ¡pum! cerramos sin más y volvemos a iniciar ya no tenemos que estar constantemente ni capturando ni viendo si es diferente ya lo sabemos lo tenemos comprobado ¿vale chicos? y bueno os recomiendo que si lo vais a hacer pues que lo comprobéis vosotros también que lo estáis haciendo bien capturáis un par veis que son diferentes y una vez ya lo tengáis todo bien seteado es cuestión de resetear y sí chicos la probabilidad de Shiny aquí es uno de 4.096 pero si tenéis el Shiny Charm es decir el Amuleto Iris que es el que se consigue completando la Pokédex la probabilidad bajaría hasta uno de 2.046 que es muchísimo menos sinceramente pero bueno sigue siendo bastante las cosas como son y bueno también lo bueno de esto chicos es que es la rareza de estos Pokémon para conseguirlos en Shiny como puede ser Spiritum que bueno uno de 2.000 con el Shiny Charm con el Amuleto Iris pues es bastante exclusivo así que si lo conseguís mandadmelo por privado para que yo lo vea chicos que sería increíble y nada más compañeros hasta aquí el vídeo espero que os haya gustado y que os haya servido así que reventad el botón de like apretad ese botón como si no hubiera mañana y mirad este vídeo de aquí que estoy seguro de que os va a interesar y nos vemos chicos chao chao chau 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 chau